ay Dios mío yo voy a tener que ir donde la vecina porque yo no tengo dinero para cocinar ella siempre me trae me guarda comida, pero hay un problema que yo no he fregado hoy tantos a losas y hay muchísimas losas de ella pero imagínate, yo tengo hambre yo de esta mañana tengo un café galletita, dime tú esta casa no vale no limpiar, ese marido mío se va y no le deja nada a uno yo vengo temprano, voy a comer galletita déjame irme para mi vecina déjame irme buenas tardes como están ustedes Dios mío mamá mi amor, ves, cómo está usted cariño muy bien, gracias a Dios ay, cómo tú estás mi reina muy bien ay, yo tengo hambre, yo me voy a decir me huedate algo sí, como tú siempre me huedate algo si tú quieres hay comida hay comida bueno déjame ver qué fue lo que me guardaste wow, qué ricura ay, santo pero yo no me la voy a comer ahora mismo no, yo lo bajé para cuando llegue el marido mío porque se salió de temprano y hay que ajustear a ver si encontraba algo es verdad sí a ajustear a ver si encontraba algo y tú, cómo estás bien, gracias a Dios yo no te traje la losa porque ni has fregado hoy oye ya tú sabes y cuándo es que me la vas a traer por fin un día de esto no comienzas a pelear con tu losa no mi amor porque yo se me jodan con lo mío yo no me lo voy a llevar pero yo no me gusta ver mis trates en casa ajena pero allá también cuidado ya tú sabes allá también cuidado bueno yo sé, mira que tú me vuelas mi comidita tan linda tan higiénica y tan arregladita por eso que yo te amo déjame ver que yo me llevo ahora que se fue para allá ay Dios mío padre qué linda está esa tacita se la escondo yo para yo verme mi café por la mañana si ella cree que yo le voy a devolver la losa tapaza Jesús ay 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 padre déjame esconderla aquí me marco bueno tengo ay ay ya no se da cuenta que yo le traje eso ay 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 y el caerito de freír los huevos sal ya bueno mira ese cucharón ay 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 yo voy a tener que congarle las cosas aquí porque si va y entró un día para acá me embromé yo bueno ya lo sale de ahí fregar nada déjame yo cortarme un ching aquí ahorita yo como vieja buena ¿dónde está la madre mía? hey mamá lo bendiga mami ¿cómo está usted? estamos bien gracias a Dios mamá ¿qué hay aquí? ¿qué hay? ¿cómo se siente? yo quiero comprar un huevo para hacer algo aquí porque yo estoy tengo hambre vamos a comprar plátano con huevo ¿es verdad? es el caerito de huevo mamá me saqué un palé qué bueno sí me saqué un palé de cinco pesos ya lo voy a ir a cobrar ahorita ¿y dónde este caerito? está bueno yo lo voy a comprar ¿me gusta un caerito? yo me gusta un caerito de huevo aquí abajo sí búscalo por ahí este es más búscalo búscalo ah pues esa va la vecina la otra que lo tiene para allá sí ¿cómo que lo tiene para allá? que lo tiene para allá que ella toma lo coge el prestado y no me lo devuelve ah pero será será esta la margarita no hay que salir a buscar eso hay que salir a buscar eso hay que salir a buscar eso no 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 así no se puede hay que salir a buscar si no no quiero hacer unos feitos aquí con huevo y no aparece el caldero ese mami mira a ver porque yo mire yo estoy muriendo en el carro que no voy a tomar con cocinado es la vaina esta ese caldero es muy grande eso coge muchísimo aceite ah bueno porque es que quiero encontrar los huevos ah no encontraste huevos que su vecina cuando se lleve algo de aquí que se lo devuelva ah no ella no devuelve ella no lo devuelve no maten eso no maten eso no maten eso nosotros vamos para allá para la hermana a nosotros a ver si hagamos algo para allá pero bueno por aquí me faltan tazas a mí que me han hecho toda la taza quien que se la lleva ay amiga te cierro porque voy para una vecina ya tú sabes a ver si mamalu está mamalu 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 aquí está fácil la cosa ¿dónde estará? mamalu yo voy a aprovechar que ella no está aquí está mi mamá que se me estaba acabando ay mamá que linda está esta ollita te escucharon yo que necesito uno déjame irme tú estás escuchando déjame irme antes que me aparezca esa vieja esa vieja no sabe ni lo que tiene Dios mío ¿quién será que me está cogiendo la loza de aquí señores? me falta una olla un cucharón con mucha brega compro yo lo mío mira yo voy a ir de la vieja esa no me pare tú a mí no me pare tú a mí tú mire usted buenas tardes buenas tardes yo puedo saber la loza que usted tiene de la abuela mía que eso se va a acabar esa loza no la compró usted ¿por qué imprudencia la tuya? ¿qué es lo tuyo? ¿qué es lo tuyo? perdón hemos ido a las veces donde mi mamá porque ella es mi madre hacer algo con los utensilios de ella y no lo encontramos ella dice que usted se carga todo sí yo me quiero una loza de ella sí pero ¿por qué esa imprudencia de esta indecente? ¿por qué usted viene a la loza? ¿por qué usted viene a la loza? oye yo la voy a buscar con mi mamá ¡búquela! pero tú sea la indecente no me venga con esa yo quiero mi loza de mi abuela vamos a tocar tu loza de mi abuela no permiso 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 pero mira ni cuánta loza tiene ella aquí pero era de ella ni cuánta loza era de ella mira 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 la cara pero quiero a mi mamá madre de esta crema claro esto es increíble esto es increíble el señor vamos a llevarla claro cuando viene a ver más por ahí claro cuando viene a ver adiós viene a ver más deja esa mano a la costumbre que usted tiene le voy a un consejo mire yo le voy a un consejo a usted mire mire le voy a un consejo escúchame no coja cosas empretadas para no devolverla véstese a mi casa decente ay dios mío si ellos supieran toda la loza que yo me robé esta vieja y ella ella no se dio en cuenta que todavía tengo yo con charonitas ay que vergüenza pero no es fácil este loco ay 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 dios mío padre ay santo que vergüenza